Vamos a tomar contacto con Alvarito Chijane. ¿Cómo estás, Álvaro? Cordial saludo. ¿Cómo anda, Julio? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien, todo tranquilo. Por ahora todo tranquilo. Bueno, me alegro. Llamó para preguntarte un poco sobre este recurso que han interpuesto en la jornada de hoy. Sí, esta acción de amparo ante el Poder Judicial. Exactamente. De suspender las elecciones. De suspender las elecciones. A ver, tiranos un par de títulos sobre el tema. No, hoy concurrimos a firmar ese recurso. Se quiere tratar de suspender las elecciones por lo que pasó todo en la Divisional C e impugnar también lo que es la votación en la Divisional C. Todo lo que ocurrió, que de público conocimiento, que estaba uno de los candidatos, Ignacio Alonso, con el vicepresidente Tealdi, en el momento de la votación, que tendría que, según interpretamos nosotros, tiene que ser voto secreto, como es en la B y en la A, que no puede ser que en una Divisional sea manualizada y en la otra sea secreto. Y bueno, presentamos este recurso para ver si el MEC y la asistibilidad es competente y lo puede llevar a cabo, suplender las elecciones y tratar con la incumplación que se vuelva a votar otra vez en la Divisional C. ¿Los plazos dan, Álvaro? Mirá, Julio, yo abogado no soy, pero tengo entendido que estamos juntos con los plazos para tratar de hacerlo y hoy a las 11 de la mañana ya estaban firmados todos los escritos para presentarlos y bueno, espero que ya se han sido presentados, espero que eso tenga andamiento, que pueda correr. Ya te vuelvo a reiterar, los abogados son los que tienen la palabra y los que dicen que se puede trancar en la votación. Ahora, qué complicado que está el fútbol uruguayo, ¿no? Está complicado. Vuelvo a reiterar lo mismo que digo casi de forma cotidiana, ¿no? Digo, ¿dónde va a terminar todo esto? Julio, va a terminar cuando las cosas sean transparentes. Nosotros lo que estamos pidiendo es transparencia. Si vos te das cuenta que todo esto está viciado en una continuidad o querer seguir continuando en el cargo, por algo es. O es porque sirve económicamente el cargo o es porque vos querés tener el poder de algo que en este momento lo estás administrando mal y lo estás manejando mal y están los equipos históricos dándote la espalda porque, o sea, los primeros que nos dieron la espalda fue el presidente con el ejecutivo que gobernó una espalda, que gobierna una espalda nuestra y que hicieron esta grieta que cada vez es más grande. Entonces creo que si vos tenés interés de apretar a los clubes en una votación de la divisional C, si vos tenés interés de meter equipos en el fútbol femenino que se anotaron y que no salió en ningún lado y se cerró el plazo el 31 de enero, por algo es, querer dar vuelta a todos los testamentos, sea fútbol femenino, fútbol sala, la C, querer dar la vuelta para vos perpetuarte en el poder, algo hay. ¿Por qué gusta esa silla? ¿Por la plata? ¿Por qué gusta esa silla? ¿Por el poder? Entonces, bueno, yo creo que esto hay que cambiarlo, hay que volver a la transparencia, nosotros pedimos transparencia, pedimos mejor administración, y es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada que sea tan difícil de hacer. Un día yo me acuerdo que vos nos hiciste una pregunta al aire, preguntarle a Lugano, y le terminamos preguntando a Lugano, y Lugano hizo las primeras declaraciones aquellas, reconociendo que había traído la intervención aquí a nuestro país. Esta noche va a haber una nota impactante realmente en las voces del fútbol TV a las 11 de la noche, donde se van a conocer muchas cosas de la interna, y se van a conocer muchas cosas también de la participación, incluso hay roles que la gente se va a sorprender, porque de repente cree que algunos jugadores son los que llevan la voz cantante, y por ahí es el otro el que lleva la voz cantante, con documentación, obviamente, y como corresponde, pero digo, la verdad que va a haber una nota muy heavy, muy salada sobre el tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, la miraremos. Yo creo que acá, en las redes Caras y Careta, ha sacado muchas cosas al aire, como así también han trascendido en las redes cosas que llegan, de la intervención, de quién es Pedro Bordaberri, cómo Pedro Bordaberri está ligado a Domínguez, Domínguez a Cárter, Cárter al hermano de Bordaberri con la hermana, es decir, ahí sale todo el árbol geneológico de cómo viene todo esto, que cae en la intervención, incluyendo a Lugano y a Eduardo H. Ahí tenés el nombre, los padres de la criatura, de esa intervención del fútbol, los tenés ahí, entonces creo que está todo claro para la opinión pública, para la gente, y bueno, es lamentable, dan ganas de llorar, ¿no? Pero bueno, es así. ¿En qué tema te metiste, Alon? Yo sé que... Tocaste un tema. Todo lo que estamos en el fútbol lo sabemos, ¿no? Pero digo, es saladísimo ese tema. Pero Julio... Saladísimo. Es muy salado. Julio, están las redes sociales. Agarrá y están las redes sociales. No estoy descubriendo a nadie, ni estoy denunciando nada que no sea nada nuevo. Por más que todo el mundo se quiera limpiar. Vos lo sabés bien claro. En Paraguay no votan los jugadores. Y bueno, hoy de mañana, por ejemplo, se da un caso en Feni de que el presidente de la Mutual llamó, y si no se hacía algo en 48 horas, que tienen que solucionar un problema en PIVO, un jugador acá de Feni, iba a sacar una nota a la opinión pública, iba a tomar estado público. O sea, en 48 horas. Y te ponen hasta plazo, viste, para hacer las cosas. O sea, creo que están pasando de mambo ya, viste. Pero bueno, eso es cuestión de tratar de que en el futuro no suceda más. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Uno charla con los dirigentes y te dicen, no, esperemos que esto en el futuro no pase más, que se gobierne para todo, todo lo más. Pero cada vez peor, Álvaro. O sea, yo lejos de ver que las partes se acercan y lejos de ver que el tema se soluciona, cada vez lo veo peor. O sea, le dicen llanamente, si antes lo veía en un tono grisáceo, lo veo ahora, pero negro, negro. Oscuro, oscuro. Yo creo que acá se puede ver todo más claro. Si la persona que en el grupo nuestro, o los que nosotros creemos que tiene que ser el presidente hoy de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una persona como Pablo Ferrari, que viene a sumar al fútbol, que viene a unir, que viene a poner transparencia a todos los temas, yo creo que nosotros vamos por buen camino. Los que van por mal camino son los que están en la vereda de enfrente, porque, te vuelvo a reiterar lo que te dije hoy, ¿por qué se quieren aferrar a el poder? ¿Es la plata? ¿Es el tener poder? ¿Es después de este paso agarrar para la política? ¿Por qué se quieren aferrar al camino? Talía me lo contestaran. Porque yo, siendo delegado de juveniles, allá por el año 80, antes del 80, vi pasar, creo que cuatro ejecutivos renunciaron, porque le decían que el presidente era, yo qué sé, no sé, corrupto, y ya se iba todo, ya se renunciaban los cinco neutrales. Hoy se dice de todo, se demuestra de todo, que está todo mal, y nadie renuncia, nadie se va, nadie pone el cargo a disposición. Creo que la plata manda y los aferran los sigiones. Sí, la verdad que yo, sinceramente te digo, no soy dirigente, simplemente soy periodista, pero la verdad que esto está cada vez más feo, cada vez más feo, más feo, más feo, más feo, más feo, las partes cada vez más enfrentadas, más enfrentadas, y evidentemente, no vislumbro, sinceramente te lo digo, no vislumbro una solución a corto plazo. Y otra cosa que también me preocupa, que eso lo he charlado, es que se perdió la capacidad de asombro por parte de la gente. ¿Sabes lo que pasa? Las redes sociales tienen una particularidad, que te tiran información permanentemente, entonces te van tirando, mirá, pasó esto, no sé, murió esta persona, aquí hay un acto de corrupción, a la media hora te tiran otra, otro que ya tapó el acto de corrupción, y el acto de... Entonces, se normaliza todo, ya la gente, no se sorprende por nada. Hoy hablás de corrupción, vos decías, antes renunciaron ejecutivos, no era que aquellos ejecutivos estaban de alguna manera asignados por la corrupción en algún caso, digo yo que sé, el de Corvo, por ejemplo, era que decían que Corvo de alguna manera había votado para que los grandes no fueran suspendidos, y había incidentes en los escenarios, pero estaba muy distante de las situaciones que se están originando hoy por hoy en el fútbol de este país. Entonces, en aquel momento ya, con ese hecho de que le atribuyeran al presidente de la AUF, que de alguna manera había ayudado a Nacional y a Peñarol para que no le quitaran puntos, ya renunció. Digo, hoy uno escucha cualquier cosa, y cualquier cosa es normal, o sea, ya nadie se sorprende absolutamente por nada. Se dice corrupción y parece que fuera normal. Pero totalmente, y ya está, y está todo bárbaro. Sí, sí, sí. Yo aclaro, yo aclaro una cosa que la tengo que aclarar, porque yo digo que para mí, para mí, mi opinión, es que cuando vos recibís una plata de algo, esa plata tiene que entrar a la AUF, porque vos en ese cargo estás, porque estás de presidente de la AUF, que no sos el dueño tú de la AUF, si no son los clubes, ¿está? Y hoy todos los que la integran a la AUF. Entonces, yo siempre digo que si vos agarrás una plata que viene y te la ponés vos en el bolsillo, de repente repartís algo para tu compañero, pero el 80% o el 70% te ponés en el bolsillo, para mí es un acto de corrupción, para mí. Yo creo que si yo soy transparente, esa plata tiene que entrar a la AUF y la propia AUF distribuir un viático a la persona, al presidente y a los que lo acompañan, ¿está? Yo digo que si eso no sucede, Eugenio Figueredo al lado de esto, hoy, con todo lo que se criticó, Eugenio, es la madre Teresa Calcuta. Entonces, yo digo que para mí, para mí, vuelvo a reiterar, la corrupción puede salir cuando vos recibís plata que para mí tendría que entrar a lo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol y ahí repartir. Brutal. Álvaro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el marco hipotético de que este recurso no sea aceptado y que se haga la votación y gane Alonso? ¿Cómo sigue esta historia así? Y nada, seguirá el otro día, seguirá el fútbol, la pelota corriendo y bueno, seguirá lo único que tenemos nosotros los clubes profesionales que vamos a poner en el cargo a una persona que no va a ser tan tibia como lo fue quizá Jorge Casales. Va a ser una persona que va a controlar mucho más una persona como Carlos Ham, ¿está? Que va a ser una persona que va a estar con los papeles todos los días peleando por el fútbol profesional y mirando punto y coma que se haga dentro de la asociación de goya de fútbol. Nosotros no tenemos todo el partido perdido, Julio, eso es lo que tiene que entender la gente. Nosotros lo único que la persona que vamos a poner dentro del fútbol profesional va a ser una persona más rígida que va a preguntar lo que tenga que preguntar, si sean 100 preguntas por día la va a hacer. Eso es lo que quiero que la gente sepa en caso de que nosotros no podamos ganar la presidencia. Y bueno, y de ganar la presidencia ustedes mismos van a ser los testigos de cómo se va a dar vuelta a la asociación y se va a trabajar con más transparencia, se va a trabajar uniendo a todo el fútbol uruguayo, no habiendo grieta, porque para eso viene Ferrari al fútbol, para surcir, para dialogar, para escuchar y preguntar. Sí, en el caso de Ham, que la verdad, sinceramente, es un hombre irreprochable, ¿no? O sea, es una persona y aparte muy meticuloso, es muy meticuloso para estar ahí. En determinado momento se había hablado de vos para ese lugar. Se comentó sobre la posibilidad de que vos fueras como representante de los clubes al próximo ejecutivo. A mí me lo ofrecieron y yo no quiero, entiendo que en este momento no puedo y yo quiero una persona que sea capaz de hacer 100 preguntas en un minuto y creo que Ham está más preparado lógicamente para hacer 100 preguntas en un minuto y sacar todas las cosas en claro porque es una persona que está muy, pero muy empapada en todo lo que es el andamiaje de la asociación no vaya a fútbol. O sea que el hombre sería Ham entonces para... Para nosotros, para muchos clubes el candidato nuestro ocupar la parte del fútbol profesional sería Carlos Ham. Correcto. Hay que discutirlo, hay que hablarlo y todo, pero creo que por ese lado está viniendo el tema de poder poner a Ham dentro del ejecutivo que es la persona que nosotros hoy tenemos como se dice confianza y en la cual ya te vuelvo a reiterar te va a preguntar todo Ham no en vano es una persona vos conocés la carrera de Ham a nivel y no no llegó por boludo a ser el segundo en un banco tan importante. Totalmente, no, ni que hablar. Pero está brava tener a Ham ahí adentro en la asociación uruguaya de fútbol y tener todos los días a Ham mirando todo lo que pasa en la interna no está fácil te lo digo yo creo que hasta eso se puede transformar más en una tortura que perder todavía en la elección mirá lo que te digo. Él está dispuesto a ser 24 por 7 así que tranquilo esto si nosotros te vuelvo a reiterar no tenemos la suerte de ganar la presidencia quedate tranquilo que nosotros vamos a estar bien custodiados si todos nos ponemos de acuerdo y Ham se nombra como la persona que nos va a representar en el fútbol profesional vamos a poder por lo menos pegar un ojo en las noches. ¿Vos pensás que él tiene cuenta con los votos como para ser el representante de los clubes en el próximo ejecutivo? Te vuelvo a reiterar yo creo que la mayoría hoy está pensando en él la mayoría de los clubes nuestros está pensando en él pero bueno tenemos que seguir hablándolo y eso va a ser después de las elecciones lógicamente primero queremos pelear el puesto de la presidencia de poder poner que gane Pablo Ferreri que gane la presidencia y bueno y si no de ser así tendremos que ir por el segundo escalón que es la discusión la tratar de ponernos todos de acuerdo que ya tengo que ir a la mayoría para que Carlos Jani integre el consejo ejecutivo. Ahora que hecho curioso este ¿no? porque acá los otros días estuvo Pablo Ferreri ¿no? charló sobre el tema que le pasó con Ofi dijo bueno yo fui me presenté tuvimos un intercambio me pidieron un plan les prometí que les iba a llevar en menos de una semana un plan y al poco rato terminaron votando por mayoría Alonso como el candidato a apoyar en las próximas elecciones ¿estás hablando de alguien que es viceministro de deportes de este país que en este momento está en uso de licencia? pero que después si no ganan la elección va a retornar a ser viceministro de deportes de este país yo lo que lo que pregunto lo que pregunto es la reflexión que me hago es se habla de situaciones anómalas en la asociación uruguaya de fútbol él mismo reconoce que evidentemente el procedimiento la verdad desde el punto de vista ético no estuvo bien por parte de la OFI se habla de irregularidades y por eso se va al MEC uruguaya de fútbol se va al MEC concretamente en la corte electoral y el candidato de ustedes si no gana la elección va a ser viceministro nuevamente de deportes de este país no lo veo malo no lo veo malo desde mi punto de vista ¿sabés lo bueno dentro de lo malo? lo bueno es que él estuvo en toda la cocina de lo que fue la asociación uruguaya de fútbol y que la conoció por dentro y eso no es malo para una persona que va a volver a tener un cargo presidencial o un cargo en el gobierno no es malo para que se lleve un panorama de lo que se está viviendo dentro del fútbol ¿sabés? eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros sería buenísimo que gane pero si en caso que nosotros no tengamos que Pablo Ferrari vaya a la presidencia pero vamos a tener una persona del gobierno que sabe lo que caminó por adentro de los pasillos de la asociación uruguaya de fútbol y se va con un panorama bien claro de lo que está pasando y eso no es malo te lo vuelvo a reiterar y lo segundo volvemos por el cargo de vamos a ir por el cargo del fútbol profesional con Carlos Han a la persona que te nombré que hoy tiene la mayoría diría yo entre el grupo nuestro para estar en ese cargo del fútbol profesional muy bien Álvaro te agradezco mucho la gentileza te mandamos un abrazo gracias Julio a vos y saludos a los muchachos ahí vamos arriba ahí estaba Álvaro Chijane